¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes algún metroidvania y tal, lo vas a disfrutar Y también hacemos directos, lo tienes abajo en la descripción Mi canal de Twitch, twitch.tv.gerier Dicho esto, señores, bienvenidos Amor y carta Me ha gustado, ¿vale? Me jugaré el tutorial para que lo veáis Pero creo que mejor os lo explico yo Y ya está New Run, es un roguelite de Builder Cada run es distinta, los personajes también son distintos Tenemos por ahora al Scholar Que supongo que es el personaje base, ¿no? Este es el mazo Vale Os voy a contar un poquito en partida Las cartas tienen Dos lados, izquierda y derecha Que es la jugabilidad básica del juego Mueves las cartas, izquierda o derecha Un poquito como Ring of Rain, ¿sabes? Entonces, si lo muevo a la izquierda Te da un efecto Y si lo mueves a la derecha Te da otro Para moverlo a la izquierda Tienes que pagar cero energía Y para moverlo a la derecha Tienes que pagar uno de energía Ya lo iremos viendo en la partida, ¿vale? Bueno, este particular tiene Mejorar esta carta La siguiente... ¿Cómo? To the next one in the chain Ah, vale Vale, mejora esta carta Ok, vale ¿Esto qué es? Lo mismo, ¿no? Lo mismo Buah, el daño como va aumentando Curiosidad Ganas dos de energía Cada vez que mejoras una carta Ok, vale Que jugar con ello Con la de la mejora Esta es tu vida Y ya está Venga Vamos a darle caña Jaú La movida empieza aquí, ¿vale? La movidita Ah, mira Progresión estilo Light Spire Ok, me gusta Entonces, al empezar el combate O al empezar una partida Hay un NPC que siempre te habla, ¿vale? No sé qué El largo de la librería infinita El de Scholar Desarrolló la llama Y el frío Lo que sea El tonto Algo así Compartió su descubrimiento Pero no sé qué La llama No sé cuánto Vale, cuatro energía Entonces Tu mazo Es también el del enemigo Esta carta Es una habilidad Una habilidad mejora Una mejora de habilidad Perdón Lo que significa Que se hará Ah, que se convertirá En otra carta Cuando se mejore Para ver en qué se convertirá Esta carta Cuando se mejore Haz clic En los detalles ¿Dónde hago eso? Aquí Ay, perdón Mierda No me enteré de nada Tío Click to view Ah, click to view Aquí No Pero ¿Dónde lo veo? Ah, aquí Cojones Soy gilipollas Vale Research Frost Uno El dos El tres El cuatro ¿Y cómo? ¿Cómo la mejoras? La mejoras simplemente Moviendo a la derecha ¿No? Gastando cero O sea, yo puedo elegir Utilizarla y ganar tres de defensa Por si lo necesito Para defenderme O la puedo mejorar ¿Vale? Y aquí lo mismo Oh, quiero defensa No, no Voy a mejorarla Voy a mejorarla Voy a mejorarla ¿Sabes? Ok, lo he entendido Eh, o sea La puedo mejorar ahora No, he elegido la defensa Soy imbécil Librería de fuego Vale Aquí Podemos mover a la izquierda Y nos comeríamos cuatro de daño O movemos a la derecha Con cuatro de energía Y ganamos tres de bloqueo No tengo suficiente energía Así que lo tengo que mover aquí Me como cuatro Y aquí lo mismo, ¿no? Excite Estos son tres de energía Perfecto Mmm Ah, y aquí puedes ver las cartas Que quedan en el mazo ¿Vale? Me queda una librería de fuego Y el tonto Que hace daño O me hace daño a mí Tengo que guardar tres de energía Vale, mejorada Ok Aquí convendría Defendernos un poquito Y aquí golpear Tú, 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 tú ¿Veis? Y con el daño que hace la carta Vamos bajando al Al enemigo Más energía Librería de fuego Me defiendo Aquí lo mismo Te ataco Aquí podríamos Mejorarla Me defiendo Mientras tengas energía Puedes defenderte ¿Qué queda? ¿Qué otra librería de fuego? Me pide cuatro Cuatro de energía Vale, me defiendo, tío Ah, tenemos suficiente, ¿no? Tenemos suficiente para tanquearle Vale Estoy aprendiendo Igual que vosotros Tened paciencia ¿Vale? Me tengo que comer cuatro Joder, me tengo que comer otros cuatro, tío Mamá Vale, pues te pego de tres Y ¿De ataque? No tengo ningún ataque, tío Aquí Ah, no tengo energía Para atacarle Qué difícil Vale, vale Empiezo a entender Las críticas por la dificultad, eh Lo empiezo a entender Vale, me defiendo No puedo atacarle Mejorada Al fin No sé qué El polvo de cada libro Un tomo de hierro No sé cuánto No sé qué Sus páginas están marcadas Joder, es que a veces Algunos juegos utilizan un inglés complicado Y otros utilizan uno más fácil Añade una carta a tu deck A ver ¿Cuál me ha añadido mi deck? Esa ¿Ganas energía? Esto es el lore ¿Vale? Uy, que me ha metido en el... Espérate Vale, con dos de energía puedo evitar el daño Simplemente Aquí seis Aquí tradeas Por cero Le hago cuatro a ella Pero yo me como dos también Vale, un poquito de energía No Aquí lo sé Sería atacarle Aquí mejorar Aunque me... Vale, perfecto Pua, quedan dos de daño Tío Dos y seis Ocho Tengo justo ocho Pues vamos a mejorarla Y así me evito el daño, ¿no? Evito daño Y evito daño 37 de vida ¿No es demasiado? Tengo que mejorar todas mis cartas mucho, ¿no? Vale, te meto de tres Queda el de dos y de seis Tengo que mejorarla Igual este me lo como Ah, no Me tengo que comer Tengo que comerme el otro Este Cuatro y cuatro Quizás Tiene demasiada vida el enemigo Ok Esto no hace falta que me lo coma Está el de seis todavía por ahí Tengo la defensa Tengo el ataque Vale, voy a comerme cuatro Parece que Tienes que comerte daño De forma irre... Irreversible Irremediable No me salía la palabra, perdón Quiero hacerle diez de daño Tres y seis Pues vamos a mejorar Así gano poder No me como nada Y te ataco O sea, hay que estar mirando constantemente Creo que estaría muy bien Si esto Las cartas que quedan Te apareciesen aquí Y no aquí ¿Sabes? Que tú Quieres que estar pausando la acción En lugar De verlo aquí directamente ¿Sabes? Sería mucho más cómodo Vale, no quiero comerme nada Te ataco Me queda el de seis todavía Tres y dos son cinco Y este me lo tengo que comer, ¿no? Tiene pinta, tío De que tienes que comer daño obligatorio Derrotan al boss del tutorial Me han dado un logro Vale, me ha dado una cartita The fourth art ¿Esto qué es? Recupera toda la vida Selecciona una crook art De tres opciones Prefiero recuperar vida, ¿no? Vale, recuperar un poquito de vida Esta es la ofrenda Aquí añadirás cartas a tu deck En esta ofrenda Puedes añadir una carta De una selección de tres Se dará diferente cantidad De cartas a tu elección Puedes ver el número de cartas Que puedes añadir Uno Eh... Ah Tengo que rechazarla Por cero Me da un dos de energía O por tres Hago cinco, cinco O lo del dos ¿Qué es? Random wheel Duplica esta carta dos veces Hostia, no es mala, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y si la rechazo? A ver Cero, uno ¿Esto es mejorarla o duplicarla? Pero mejora la que hace Ah, aquí se rompe, ¿no? Por dos, cinco No me mola tampoco ¿Ya está? Cero y uno Por cero hago tres Y por uno se duplica Venga, vamos a llevarnos esta Ese es el siguiente boss Dieciséis Dieciséis Vale A ver las cartas que me ha metido Seis para no comerme daño Y cero para tradear los dos ¿Y esto? Enemigo gana cuatro de bloqueo Que previene Ah, bueno Tampoco es muy complicado Este enemigo, ¿no? Vale, mejoro un poquito Esto lo puedo evitar Por si hay de energía Y lo me quedan Varias cartas ¿Qué podemos mejorar? Para preparar Más energía No hace falta que le pegue Joder He comido daño, ¿verdad? Aquí convendría mejorar, ¿no? Duplicarla, es Aquí me como tres y tres Hostia, ¿por qué tres y tres, tío? Joder Tienes que comer daño constantemente ¿Sabes? Creo que es un poquito exagerado Que tengas que comerte daño constantemente Reflex Seleccionas una carta común De tres opciones A ver Por cero, dos Y por cuatro ganas nueve Me mola, tío Por cero ganas doce o seis Esto es muchísimo ¿What? Esto es muy... Ah, pero se rompe Esto es muy buena No me digas Joder Me gusta más esta que esta, tío ¿No puedo volver atrás Con mi elección? No me digas Me ha gustado más esta que... Hostia, no me gusta esto, eh Ah, no me gusta Que no puedas ver Cuáles son las otras Mmm, eso no me acaba de convencer En un deck builder Es demasiado importante Que metes en el más Y que no Pero bueno, así es el juego Ya está Hay que adaptarse Joder Por cero me como seis Y por dos le hago cuatro Cuatro, cuatro Por... Madre de Dios Vale Por cero seis Por dos le hago cuatro a él Lo evito, vamos Ok La puedo duplicar Lo cual está bastante bien Duplicarla Aquí vamos a mejorarla Y esta vamos a mejorarla también Tengo muchísima energía No, esto no hace falta Bueno, sí No hace falta atacarle Oye, pues ni tan mal esta carta En verdad Antes me he quejado Y me gusta mucho Mmm... Venga, armadura Ah, no, perdón Atacar Joder, aún no Te lo juro Aún estoy aprendiéndome ciertas cosas Esto es mejorarla O armadura Igual me tuve que haber puesto armadura, ¿no? A ver, lo puedo evitar Perfectamente Tengo muchísimo maná Y aquí te pego a ti Ok Aquí te come Esto de comerte daño sí o sí Es una cosa que me está molestando un poco Muy roto eso, ¿eh? Vale Una carta común Una carta rara A ver X y X Gastas toda tu energía Pero toda tu energía Solo para... Ah, vale Ganas 6 de energía Atacas de 6 Y te pones 6 de armadura Hostia, qué buena Muy buena esa, ¿eh? Vale Vale, el boss Me va a matar Os lo digo desde ya Tengo 18 de vida Muy poquita Uff A ver los ataques de este tío 8 Madre Bueno Bueno, 2, 2, 0 y 6 Bueno Buenísima esta Que te venga esa de entrada No tengo nada que me haga daño Sí, esto Vale, pues entonces hay que ponernos defensa Uff Espérate Que viene ahora a continuación Queda 6 de energía O sea 4 y 3 Son 7 Muy buena esa carta Realmente Muy buena Mmm Voy a reventarte Voy a añadir una copia 4 de defensa La vas a perder ahora Al cambiar el turno, ¿no? Vale, vale, vale Me lo tanqueo todo en este turno Mejoro Mmm Dame la buena Ah 4 a mi mismo No, prefiero saltármelo Putada Le mató Ay, se quedaría uno de vida, tío Esta está buena Muerto, ¿no? Vale, 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 vale O sea No es que te hagan comerte daño obligatoriamente Es que tienes que ponerte defensa cuanto antes Y mirando sobre todo las cartas que vienen a continuación, ¿sabes? 10 de vida Y... 3 cartas comunes Puedo añadirme 3 Nada Por 2 hacer 6 Por 0 comer 3 Está muy bien esta, ¿eh? Fire Blast Esta se va mejorando ¡Guau! Por 0 hace 4 Y por 5 hace... Mejora Y mejorar pega 3 No es mala Pero creo que tarda mucho en funcionar Round up Después que mejoras una carta Ganas 12 de energía Esto es un buffo Es un buffo O algo Por 0 la descarto Y por 1 Venga, me la voy a llevar Hostia, vale Puedo... Puedo aumentar una carta De dos maneras Rápido o lento Un aumento rápido Hará que esa carta Aparezca en el top del deck Y un aumento lento Aparecerá al final ¡Ah! Hostia Vale, 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 vale Pues es buenísima ¿Dónde está? Esta, ¿no? Esta Que me aparezca siempre arriba Deep Queen La reina profunda O algo así Tiene un tesoro Tiene vida Discover Vale, ahora me saldrá La carta de la energía, ¿no? Claro Vale, está roto eso Transformación acuática Eh... Tres de energía O tres de defensa ¿Van a ponerme de defensa? Tengo bastante energía ya Ah, esto te obliga O sea, esto es una obligación Ok Mira, está el buffo aquí arriba Lo evito Y lo evito Y... No, esto me lo puedo comer Y este no Este lo puedo evitar Bastante bien Ahora me vuelve a salir La de la energía, ¿verdad? Ah, pero ya no tengo suficiente Vale, tengo que matar a este tío Cuanto antes, entonces Vale Bien, muerta ¿Lo vais entendiendo? ¿Vais entendiendo la movidita? Creo que es un juego difícil Es verdad Carta defensiva Carta... ¿Puedo pasar? O sea, ¿puedo no elegir nada? Vale, son buenas Esas que he tirado son buenas Pero esta que me da 12 de energía Parece muy buena Lo que solo la usas una vez Y luego se rompe Tío, me da pena No parastele caso al lore Seguramente es bonito Bien Voy a ponerme defensa Vale, ¿veis? Siempre son esas tres cartas Quick, quick y quick Aquí... Te ataco Aquí voy a mejorar Así gano bastante energía No, me como 5 O sea, gasto 5 Gasto 5 Voy a crear una Ay, qué putada ¿Esa carta no puedo evitar usarla? No puedo evitarla Bueno, me defiendo Esto ya no puede defenderme, ¿no? Ah, sí que puedo Aún tengo energía Armadura Más defensa Por si acaso Voy a mejorar Muerta ¿Cómo molaría, tío? ¿Cómo molaría Saber cuál es la siguiente carta Que viene? ¿Sabes? Si en lugar de este de aquí abajo Te pusieses aquí La siguiente carta Fua, qué bien jugarías Con eso Sería un poco más fácil Evidentemente Split one card ¿Rompe una qué? ¿Qué es eso? Quitarme una carta Puede ser ¿Qué es split one card? Estoy por quitarme esto De hecho, sí A ver No me digas Me podría haber explicado Que era split Split es dividir Vale, pero dividir Yo dije igual la rompe Y te la quitas del mazo ¿Sabes? En lo normal En los juegos de cartas Bueno, tampoco es malo Eso que he elegido Mira Claro, un lado no hace efecto El otro tampoco Ah Vale No, no está mala No está mal Porque en cuanto me salga Esta, por ejemplo Puedo jugar a la derecha Y no me hace daño Igual que esta, ¿sabes? No está tan mal A ver los hechizos De este enemigo 5, 5, 6 y 6 Joder, son caros, tío Vale No puedo jugar A la izquierda ¿Dónde está mi carta? Ah, vale Que no ha salido Ok Armadura Esto es lo que estaba buscando Me lo puedo comer perfectamente No pasa nada Esto me lo puedo comer también Aquí te reviento Aquí ganamos energía Vamos a duplicarlo Aquí te pego Aquí la mejoramos Aquí la seguimos mejorando Esto no me lo hace falta Que me lo coma Gano energía A cambio de 3 ¡Ah! Creí que tenía suficiente energía O sea Armadura, tío ¡Guau! 10 cuesta eso Vale, pues He hecho bien rompiendo esta La verdad Creo que he hecho bastante bien Rompiendo esa Tengo el Embley Todavía Así que No puedo jugarla Necesito esta, ¿sabes? Armadura Está bien Armadura Si vienen ataques tochos Vale, voy a duplicarla Este me lo puedo comer Como venga la de 10 Estoy jodido, ¿eh? Ah, no Estoy bien ahora Vale, lo duplico El ataque de 10 ¿Sabes cuál os digo, no? Este No, este no era Era este de 10 Dios Vale, me como 4 Aquí no hago nada Y este me lo tanque No, este tampoco era Cabrón Me han venido todos al final Vale, pues este Me lo tengo que comer Y este lo puedo evitar Ok 40 de vida No tengo energía, tío Para este Qué pena, ¿eh? Esos 9 de energía iniciales Son muy buenos Vale, la cosa se está poniendo fea ya, ¿eh? Intentamos ir a saco Creo que ir a saco es una locura Mierda Vale, bien Uf, vale Este me lo tengo que tanquear Este nada Este tampoco ¿Qué más queda? Queda otro de 6 Y 4 de daño Vale, este me lo tal Y ese me lo tal también Vale, vamos a conservar esa energía Para intentar matarle ya Bien Ahora esto sí Dame armadura Perfecto Esto me lo puedo tanquear Esto me lo puedo tanquear Y... Una más de ataque, porfa Ahí está Muerto Pude, como van escalando los enemigos Tío ¿Sabes qué le vendría bien al juego también? Reliquias Reliquias permanentes 10 de vida Te curan muy poquito, ¿no? Romper dos cartas Y si no quieres romper dos cartas Estoy obligado a hacerlo Esta, por ejemplo Estás obligado a romper dos cartas No entiendo por qué Puedes romper esta Y no la perderías nunca Ah, sí No sé qué sería óptimo ¿Y esta? ¿Qué coño? Encuentra Castro y Pollux Es el último Corta de Tormentas Lo que la vida Si me la regenerase un poquito más No pasaría nada No pasa nada Nadie se volvería loco Vale, espérate un momento ¿Qué he conseguido? Por cierto, te comes seis Y por dos te comes dos Ah, perfecto Por cierto, te comes ocho Y por otro te comes... Ok Castro y Pollux Lenta ¿Cómo? Twin the next one car Replacing a side With duplicate What the fuck? Vale, vamos a mejorarla Aunque me tuve que haber puesto A defensa seguro, ¿no? Por dos me como seis Y por dos me como dos Es increíble Esta carta, tío No es mala para nada, ¿eh? Porque puedes gastar X cantidad de energía Puede ser uno o diez Está muy bien realmente Duplica la carta O tres y tres Vale, qué remedio, ¿no? Vale, Castro y Pollux ¿Qué hay que hacer aquí? Es bonita la carta El arte es muy bonito, ¿eh? Duplica esta carta ¡Hostia, qué putada! Hostia, pues es... No me ha gustado No me ha gustado nada Me va a duplicar esto A ver Ah, pero la puedo duplicar infinito Y anular su efecto He anulado su efecto Vale, tengo un huevo de energía Más de la que necesito Ojalá obtener algún ataque Por energía, ¿sabes? Estaría muy bien Algún ataque por energía Estaría guapo Carta rara A ver Cero, nada Y por X Cada vez que baraje Ganas seis de energía Muy buena, tío ¿Esto qué es? Mejor... Después de mejorar una carta Mejora esta carta Al máximo nivel ¡Wow! Qué buena, en verdad Escudo de maná Después de mejorar una carta Ganas tres de bloqueo Qué buena también Pero lo de los seis de energía Es muy tocho, ¿eh? Vale, viene un perrito 45 de vida tiene, mamá ¡Hostia! Lo que pega No puedo llevarme eso Esto sí Esto... Vale, me defiendo un poquito 0, 8, 2, 4 Joder El daño gratuito Ese no veas, tío No Es que no quiero gastar tres Va, tuve que haber gastado tres El arte de las cartas Es precioso Soy un poco pesado, gente Pero... Voy a gastar 22 de energía Ahí duele, ¿eh? ¡Oh, qué bueno esto! Lo único que me voy a comer Nada de hostias ¡Oh, hostia! Igual me muero, ¿eh? Mierda Haber perdido hoy la energía Me ha condenado Oh, el tenure ese Me ha condenado, tío Moricarta Nos morimos Nuevas cartas desbloqueadas Aparecerán en futuras runs Mania, rápida ¿Esto qué es? Después de que dupliques una carta Añad una carta aleatoria A tu deck Vale Por X O sea, gastando X cantidad de mana 10 de defensa Y 3 de energía Joder, es buena, ¿eh? Rivulete de llamas 7 de ataque 3 de energía ¡Qué buenas, tío! You met death with Respect Más 3 resiliencia Incrementa el bloqueo Y ganas más 3 Uh, qué bueno esto, ¿no? Esto es muy bueno Cada carta de bloqueo Te va a dar más 3 Uh, es buena, tío Pero claro, quiero ver Qué son las otras dos Es buena Es buena Esta es muy buena A ver qué son las otras dos Ganas 2 de vida Curarte 2 en cada Curarte 2 en cada combate Es poco, pero ¿Y esto? Incrementa tu daño en 2 Venga, me llevo esa Casi desbloqueamos un personaje Vale, tío Me ha molado mucho el juego Me ha molado mucho el juego Al principio tenía mis dudas Y no entendía muy bien Lo de comerte el daño y tal Pero es tuya Es una cosa tuya eso ¿Sabes? Tienes que intentar Pues predecir La siguiente carta enemiga O sea, la siguiente carta del deck Si es enemiga o no De hecho, creo que el deck Te lo pone Cuando vas a robar una carta tuya El fondo es azul Y cuando vas a robar una carta enemiga El fondo es rojo Eso más o menos te indica Lo que va a pasar En la siguiente jugada ¿Sabes? Y en función de esa información Tienes que jugar una carta u otra Me ha gustado más De lo que pensaba, tío Y me ha gustado más De lo que me gustó Al principio Y a mitad de vídeo ¿Sabes? Quiero más Quiero más, gente Si vosotros también Dejad un pedazo de like Me ha gustado un montón Chao Chau 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 Chau